La Kindle Fire HD10, junto con otras tablets de Amazon, me parecen dispositivos sumamente interesantes. Por un lado, por el asunto económico. Es decir, creo que son dispositivos que están muy bien de precio y que mucha gente podría beneficiar de ellos enormemente. Siempre recuerdo la historia que un querido amigo me cuenta de que, bueno, dice, mira, mi esposa utiliza mucho el teléfono móvil, tenemos hijos y no usamos el portátil, no tenemos tiempo de sentarnos delante del ordenador y, claro, se deja a la vista. Salió una oferta de lanzamiento de la tablet Kindle y mira tú por dónde, pues había tortas por ella. Porque, claro, ya es otra cosa. Estás en casa, si tienes tiempo de ver redes sociales, de leer, de ver vídeos de YouTube y la tablet cumple. Y eso es lo bueno que tiene la tablet Kindle. ¿Qué cumple? Que se mueve bien, que es fluida. Y aquí la tengo con una aplicación de edición de notas conectada a un dock USB tipo C, ya que tiene un puerto USB tipo C de carga, que también funciona para auriculares, y con la que puedo escribir y me mapea el teclado correctamente. Cosa que no puedo decir lo mismo de tablets de mucho más precio como la Samsung, que tengo por aquí. Es una tablet resistente. Una de las cosas que más me gusta y ya hice un vídeo hablando del análisis de este equipo. Me resulta una tablet sumamente sólida, una tablet de batalla. La funda está muy bien. Es carita, ¿eh? La funda oficial. Pero me parece un equipo que puede tener mucha tralla, que fundamentalmente es para consumir contenidos. Pero, por cierto, si visteis mi vídeo, la cámara trasera de la Kindle me parece estupenda. Así que, equipo a tener en cuenta, ¿eh? Bueno, vamos a tener en cuenta.